Y aquí en este espacio, fíjense, en este espacio, no solo hemos criticado al régimen cubano, o al sistema cubano, o al gobierno cubano, o a la revolución cubana. Llámenlo como usted quiera, porque yo quiero hablar con todos. Yo quiero hablar con las personas que creen que eso es una tiranía, horripilante, desastrosa, sangrienta todos los días. Y quiero hablar también con aquellos que piensan que esa es la evolución natural de la nación. Yo creo que todos conversen, porque al final los cubanos vamos a tener que ponernos de acuerdo de una forma u otra. Y si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a estar en este conflicto el resto de la eternidad. Como usted le quiera llamar, yo quiero que conversen. Yo tengo mi criterio, yo lo doy. Lógicamente Cuba no es un país democrático. No, yo no voy a vender aquí la idea de que Cuba es lo que no es. Pero hay gente que todavía realmente cree, incluso todos esos defectos le encuentra justificación o excusa por la nación, el bloqueo, lo que usted le quiera. Yo quiero que hablemos. Yo quiero que usted, si piensa así, también sea parte de esta conversación y de este debate. Considero que nunca la solución entre los cubanos va a ser que un grupo cubano aniquile al otro. No. Ya esa solución no es posible. Y parte de los grandes problemas que está enfrentando ese país, ese sistema, esa realidad que hay en Cuba, es que está basada en la exclusión de los que no piensen igual a ellos. Y eso ha conducido al país a las ruinas, básicamente. El Estado está quebrado, no puede pagar sus deudas. La gente se está yendo que aquello es un éxodo para donde sea, para Polo Norte, con los osos blancos. Pero si aún así usted cree que todo eso está justificado por otros ideales más altos, pues, y usted es cubano, yo quiero que conversemos también. Quiero que usted exponga sus puntos, yo quiero exponger los míos. Pero más allá de determinar quién tiene, la verdad es qué hacemos para ponernos de acuerdo. Cómo resolvemos estos problemas. Cómo hacemos que un cubano no esté tratando de cortarle el cuello a otro cubano, por la razón que sea. O metiéndole un calabozo por 50 años, o metiéndole una sanción de que no exista en el sistema financiero internacional. Hay que ver cómo llegamos a un acuerdo, que los cubanos, entre ellos, se potencien, se fortalezcan, se muestren al mundo en sus talentos, en su voluntad, en su inmensa belleza cultural y existencial y espiritual y en todas las dimensiones del ser humano. Para eso, como la guerra solamente nos puede conducir al desastre, pues para eso vamos a tener en algún momento que ponernos de acuerdo.